J.P. Hernández lanzó contundente denuncia contra Gustavo Petro, 72 mil millones perdidos. El senador hizo un fuerte llamado de atención sobre las pérdidas de recursos públicos durante la administración de Bogotá, al destacar que el gobierno no logró recuperar la inversión de los camiones recolectores de basura. El senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como J.P. Hernández, perteneciente al Partido Verde, puso en el centro del debate una nueva denuncia que involucra la presunta pérdida de 72 mil millones de pesos en un proyecto de chatarrización de camiones de basura durante una administración de Gustavo Petro. Según el congresista, esta cifra supera el emblemático caso de corrupción de centros poblados, donde se desviaron 70 mil millones de pesos destinados a la instalación de Internet en zonas rurales. En 2019, la administración de Enrique Peñalosa en la alcaldía de Bogotá optó por vender los camiones recolectores de basura que habían sido comprados durante el mandato de Gustavo Petro. Esta medida fue tomada tras un informe pericial que concluyó que 145 los vehículos eran irreparables y debían ser desechados como chatarra, mientras que otros 130 aún podrían ser subastados. La venta y desguace de estos vehículos generaron 6.190 millones de pesos, lo que representó solo el 8% de los 78 mil millones de pesos que originalmente se invirtieron en su adquisición. Por eso, en un video difundido en la red social X, el congresista se refirió específicamente a la pérdida de 72 mil millones de pesos en un proceso de chatarización de camiones, al señalar que este monto superó incluso el reconocido caso de corrupción de centros poblados, en el cual se desviaron 70 mil millones de pesos en una contratación por parte del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Mintic. El sedador explicó que los 145 camiones adquiridos en su momento tuvieron un costo total de 78 mil millones de pesos, pero al ser finalmente chatarizados, solo se lograron recuperar 6 mil millones. Hernández calificó este resultado como un manejo ineficiente de los recursos públicos y lamentó que no haya una discusión amplia sobre este tipo de casos. Se perdieron 72 mil millones, mucho más de lo que se robaron en centros poblados. El famoso caso de corrupción de los 70 mil millones, expresó el senador enfatizando que este tipo de situaciones no solo representan un daño económico, sino que también minan la confianza ciudadana en las instituciones.